El comisario Julio César se encuentra sometido a un sumario administrativo como consecuencia de haber sido despojado del arma reglamentaria en un hecho del cual resultara víctima. A raíz de eso se dispuso su pase a situación de disponibilidad preventiva tal como corresponde y se está investigando su conducta. Comisario, una vez terminado este sumario, ¿volvería el comisario Julio César a desempeñar el cargo que estaba actuando en San Vicente? Mire, la medida adoptada por la jefatura, le aclaro que es una medida tutelar que tiende a investigar claramente la conducta del funcionario, en este caso el comisario Julio César. No es necesario que se termine la instrucción del sumario, sino con anterioridad a esa finalización, se va a disponer el levantamiento de la disponibilidad preventiva y su reintegro al servicio. La disponibilidad preventiva tiende más que nada a clarificar las medidas que se cumplimentan en la investigación del hecho. ¿Volvería a San Vicente entonces? Sí, en el día de la fecha va a ser nuevamente reintegrado a sus funciones en San Vicente porque considero que ya ha sido cumplida la etapa de investigación necesaria para mantenerlo alejado de su destino. Gracias. 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 Gracias.